El campeón mundial nicaragüense Félix Gemelo Alvarado podría regresar al ring para defender su título de las 108 libras de la FIB para el mes de abril, el 27 para ser exactos y el rival sería el nipón Reijak Konichi. Konichi es un peleador de 17 victorias, 7 de ellas por la vía del cloroformo y solamente una derrota, la cual sufrió ante el venezolano Carlos Cañizales, actual monarca de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. El japonés se sitúa en la cúspide de candidatos para retar a Alvarado por su excelente posición en el ranking de la Federación Internacional de Boxeo. Es cuarto por debajo del filipino Cristian Araneta y los puestos 1 y 2 se encuentran vacantes. El gemelo quiere una pelea de unificación en contra de Ángel Tito Acosta en el Madison Square Garden. Alvarado ya está entrenando solo a la espera de la confirmación de su próximo combate. No, solo son rumores, salieron comentarios en una página de deporte, publicaron de que la empresa ASEAN Promotion de Japón había publicado eso, que posiblemente ellos tenían al número 4 del mundo, Reina Konichi, un japonés que querían ponerlo contra mí, pero como te digo, solo son rumores. Por el momento pues mi manager William Ramirez no me ha comunicado nada y nosotros pues siempre estamos haciendo nuestro trabajo que es entrenar y nosotros esperar realmente quien cuando nos confirme estar listo para seguir manteniendo este título. ¿Vos esperas si pelear en los primeros 4 meses de este año? Esa es la mentalidad, porque queremos, como te dirá, nosotros peleamos desde el 29 de octubre, no queremos estar mucho tiempo inactivos, queremos pelear, vamos a tardar a inicio o a finales de abril y esperemos que también se concrete la pelea con Tito Acosta, pero todos son rumores. Pero como te digo, nosotros, hacer nuestro trabajo que es lo que nos conviene, es entrenar aquí y las negociaciones se las dejo a mi manager Don William, que es el que se encarga de hacer lo mejor para mí. ¿Te gustaría si ese combate con Tito Acosta, lo digo porque sería en el Garden, porque probablemente también tu hermano buscaría ante otro puertorriqueño convertirse en campeón del mundo? Claro, como te digo, sería algo histórico, algo también lindo, pelear en un escenario tan grande, tan histórico también como el Madison, que ya ahora es tradición, que los eventos grandes ahí lo hacen también en el festival puertorriqueño, que ese ya también es tradición y como te digo, ha sido un gran escenario, entonces para mí sería también un gran honor, un sueño, pelear en ese evento, más con Tito Acosta, que él es un gran campeón, yo lo respeto mucho, es por eso que me estoy entrenando en lleno, por si la pelea se da, porque yo quiero también seguirme manteniendo como campeón, él también, entonces quiero darle todo y buscar cómo arrebatarle su título, quiero yo ser el mejor de la categoría. ¿Pensás seguir por un tiempo prolongado en esta categoría de 108 o ya en tu mente está que en determinado tiempo saltar de categoría? Bueno, por el momento yo sigo con la mentalidad que quiero sacarle el máximo de provecho a este título, como te digo, hasta donde Dios me permita aguantar mi cuerpo, seguir manteniendo la 108, es una categoría que no la manejo también, pues me cuesta, pero como te digo, con mucho sacrificio, con entrenamiento, con disciplina, que es lo que me ha llevado, gracias a Dios, al éxito, he logrado seguirme manteniendo, entonces yo lo pienso seguir haciendo hasta que ya el cuerpo me diga que ya no más y pueda seguir, pues ya subir de categoría, pero por el momento, como te digo, no está en mis planes. La relación con tu equipo de trabajo siempre sigue siendo la misma, mantener todo tu núcleo muy cercano a vos. Claro, siempre trabajando con mi entrenador de cabecilla, que es mi entrenador Luis Cortés, por el momento hemos estado solo trabajando física, acondicionamiento físico, no hemos estado trabajando con más nadie, solo con mi entrenador Luis Cortés, que es él que me ha llevado toda la preparación desde que comenzamos también en el boxeo, él que siempre me ha mirado todo eso, yo confío en él, como te digo, y es lo que nos ha llevado, gracias a Dios, al éxito también, es más, por eso salimos también galardonados, él como el mejor entrenador del año y yo como el mejor boxeador del año, porque hemos venido haciendo, gracias a Dios, las cosas bien y aquí están las recompensas, estos son los frutos que estamos cosechando ahorita, como te digo, por el momento no hemos hecho ni un plan, no hemos hecho ni campamento ni nada, estamos haciendo, sí ya hicimos un plan de trabajo que ya lo estamos implementando aquí en el gimnasio, pero como te digo, por el momento seguimos trabajando de la misma manera.